En noticias diferentes, con la asesoría técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el apoyo de la Contraloría General del Estado, Istesón y la Secretaría de Salud, trabajan juntos para transparentar los recursos públicos y en una reunión acordaron realizar adquisiciones consolidadas en materia de curación, adquiridos con recursos estatales y crear una mesa de trabajo para definir los montos y las reglas de operación de la compra de medicinas y otros artículos escolares.